Aquí estamos con una nueva transmisión y en el caso del día de hoy tenemos una transmisión especial porque estamos inaugurando una nueva modalidad o un nuevo formato y vas a tener que ver en este caso en particular con lo que serían reseñas de películas, también vamos a meternos con la literatura, básicamente con la cultura popular de Occidente y ver de qué forma podemos hacer analogías, paralelismos o extraer enseñanzas. Espirituales de ya sea films, historietas, literatura, etcétera, etcétera, etcétera. Y para inaugurar esta nueva sección, esta nueva forma de nosotros acercar conciencia de Krishna a las personas, hemos decidido comenzar con una película y es una película bastante fácil de acceder, se encuentra actualmente en Netflix. Me refiero al último film de Adam Sandler. La película se llama Uncut Gems o Diamantes en Bruto, como se ha traducido al castellano. Es una película muy reciente, es del año pasado, es un drama estrenado el año pasado y protagonizado por Adam Sandler. Lo pueden ver ahora en el servicio de streaming de Netflix. Para este film, Sandler se está alejando de lo que son sus típicos personajes humorísticos y encarna a un joyero judío que es adicto al juego, es un ludópata. En especial, es adicto a las apuestas deportivas del mundo del básquet. La película, como dije, está disponible ya en Netflix. Este film recibió muy buenas reseñas y significó, significa, una especie como de redención artística para Adam Sandler, quien venía con una mala racha de algunos filmes muy mal percibidos que tienen que ver con la comedia y demás, que es básicamente su género. Acá está pegando el volantazo hacia el drama y ahora, como dije, está como volviendo o renaciendo artísticamente. De hecho, hubo una pequeña controversia respecto a esta película en la última entrega de los premios Oscar, ya que Sandler no había sido nominado, no fue nominado por su actuación en Uncut Gems o en Diamantes en Bruto, y algunos críticos y buena parte del público consideraba que sí se merecía ese premio. En lo personal, no me pareció una gran película, no es un film sobresaliente, sí es una película entretenida. Yo, en lo particular, en lo personal, no soy gran fan de Adam Sandler y de su cine, sus actuaciones, así que no puedo ser muy objetivo. Sí, es una película entretenida, es una película para poder ver y sacar algunas enseñanzas, algunas lecciones o algunos paralelismos, algunas analogías con la espiritualidad, que es lo que vamos a hacer ahora en esta reseña. Como dije, es un film entretenido y contiene algunos elementos o conceptos espirituales que me gustaría compartir con ustedes. Si quieren, vamos a comenzar, y sin entrar en el territorio o en el terreno de los spoilers, podemos decir que ya desde el comienzo, la película muestra algo de espiritualidad en el formato que tiene al comenzar. Cuando todo inicia, el film presenta una especie de aspecto místico impersonal, donde se plantea sutilmente esta idea de que todo es uno, que todo está interconectado. No quiero dar muchos detalles porque el cierre de la película también está conectado con el comienzo de la película, así que no quiero spoilear el film para nadie, para que lo puedan ver sin ningún tipo de problema. Pero tanto al comienzo como al final, está como esta idea de este espíritu o de esta fuerza sobrenatural, sobrenatural, trascendente, divina, que todo ata, que todo une, que todo interconecta. Si tenemos que ir hacia la cultura del Bhakti Yoga, diríamos que es el Brahman, es el aspecto impersonal del Señor, es la energía de Dios, que todo impregna, que todo interconecta, que todo atraviesa, que todo penetra. También podemos hablar sobre el aspecto de Achintya Veda, Veda Tatua, que es uno de los grandes postulados de Shichaitanya Mahaprabhu, el último avatar de Krishna en la Tierra. En el momento en que Shichaitanya Mahaprabhu estaba con su prédica pública, estaba el debate social de su época respecto a esta cuestión o este aspecto impersonal del Señor, entendiendo que sí somos divinos en un sentido, somos uno en un sentido, todos estamos interconectados y todos somos esencialmente almas, nosotros como partículas individuales y Dios como la superalma, pero también hay una diferencia simultánea, dado que Dios es infinito o Dios es esa partícula espiritual en su máxima potencia y nosotros somos infinitesimales o pequeñas partes y porciones de esa infinitud o de ese infinito. Entonces ya desde el comienzo la película está planteando como algunas reflexiones espirituales esta idea de que todo lo que hacemos o todo está interconectado, que es uno de los hilos conductores del film. Esto también aparece en la cultura del Bhakti Yoga, la percepción o el entendimiento original, primario, de que Dios es esa energía universal. Nosotros lo conocemos como Brahman, así aparece en nuestra literatura. Y como dije, hace unos 500 años atrás, era un debate público filosófico en la época de Shri Chaitanya Mahaprabhu y su postulado, de Achintia Veda, Veda Tatua, resuelve ese conflicto. ¿Somos uno o no somos uno? Bueno, Shri Chaitanya Mahaprabhu lo que plantea es que somos y no somos simultáneamente. Tenemos las mismas características. ...conocimiento y somos bienaventurados exactamente igual que Dios. Quería como abrir con esa nota, porque así comienza también la película, con esta idea como mística sobrenatural de que sutilmente todo está interconectado. Luego la trama ya se inicia formalmente y aparece el personaje principal, que es Howard Ratner. Es el personaje interpretado por Adam Sander. Él compra un ópalo negro a unos mineros etíopes, que también son judíos. Howard es un joyero que está siendo acosado por unas deudas de juego que tiene. Y él está convencido que la venta de esa gema lo va a liberar de todos sus problemas económicos. Acá también hay un principio de análisis espiritual, que es algo clásico en el pensamiento materialista, secular, ateo. Esa idea de que las cosas nos van a dar felicidad. Para algunas personas será un auto, para otras personas será una casa, un trabajo, estatus, dinero, fama. Bueno, cosas materiales nos van a satisfacer. No es cierto. Nuestra filosofía explica que no es así. Pero este personaje, Howard Ratner, el personaje encarnado por Adam Sander, tiene ese pensamiento materialista, creyendo que ese diamante, ese ópalo, en realidad, ese ópalo negro, lo va a salvar de todas las miserias del mundo material. Sabemos por nuestra filosofía y por nuestra literatura que, en realidad, el moksha, la liberación del sufrimiento material, es a través del servicio devocional, es a través del bhakti yoga, a través de la conexión amorosa con el Señor. Y no hay nada, absolutamente nada, del plano material que pueda darnos ese salvoconducto del sufrimiento. Sin embargo, bueno, el protagonista de la película no lo sabe, no lo entiende, y él está completamente convencido de que si vende ese diamante y si vende esa gema, logra salvarse, por así decirlo. En la película podemos ver que se trata mucho el tema del karma, esta ley universal de causa y efecto, que claramente demuestra cómo todas las malas elecciones de este personaje terminan en muy malos resultados. Este personaje encarnado por Adam Sander es promiscuo, es un apostador, consume drogas, es un estafador, y el pésimo uso de su libertad individual es lo que lo está precipitando en esta caída libre que vamos a ver a lo largo del film. Si le prestamos atención, Cada vez como su caída es más y más evidente y tiene que ver, si lo analizamos, por su karma, por sus acciones. Está constantemente tomando malas decisiones, haciendo un mal uso de su libertad individual, dado que es completamente amoral o falto de todo tipo de ética, todo el tiempo está tropezando con las elecciones que va tomando, que a modo de bola de nieve van haciendo un increscendo de malos resultados. Así que el karma es un tema subyacente en esta película Anka James. Lo vemos a Howard sufriendo físicamente, psíquicamente, emocionalmente, y todo debido a su completa falta de moral e integridad ética. El personaje es una especie como de depredador, es de medio pelo, no es un asesino, no es un secuestrador, pero así, en su desesperado intento por disfrutar de los recursos de la naturaleza material, cada vez más y más se ve enredado en situaciones de infelicidad y dolor. El tipo quiere disfrutar, quiere salvar, cree que más materia o más sexo o más dinero le va a dar más felicidad, y podemos ver cómo lentamente todo se le va complicando, y cuando en realidad tiene lo que él desea materialmente, no logra tener lo que él necesita espiritualmente, y eso está clarísimo en el film. Otro aspecto espiritual interesante de la película es que todo, todo ocurre durante la temporada de Pesá, o de la Pascua Judía. Para aquellos que no saben, existe una Pascua Cristiana, que es lo que celebran los cristianos con respecto a la resurrección de Jesús, pero también existe una Pascua Judía, y esto es la conmemoración de la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Podemos leer acerca de esto en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Éxodo, y es un pasatiempo, es un suceso histórico ligado directamente con la figura de Moisés. Esta festividad, la Pascua Judía, dura una semana aproximadamente, y en el film, en la película, podemos ver una escena familiar que ocurre durante esta temporada de fiesta, y una de las ceremonias que acompañan esta celebración. Acá también quiero hacer un paréntesis, porque hay un paralelismo entre lo que ocurre en esta escena, en esta escena de la escena familiar durante la Pascua Judía, y lo que ocurre durante lo que es la saga del padrino. Lo que vale la pena observar es que el personaje de Adam Sandler está participando activamente de la ritualística de su tradición, pero externamente, aunque él parece ser un judío practicante, internamente está a años luz de ser una buena persona, y mucho más de ser una persona espiritual. O sea que externamente está cumpliendo con ritualísticas, con liturgias, con ceremonias, con ritos, pero internamente no está pudiendo desarrollar principios y valores que básicamente mejoren su vida y su conexión, su contacto con Dios. Como dije, algo similar ocurre en la saga del padrino, en particular con el personaje de Al Pacino, que es Michael Corrione. Los protagonistas del padrino, ustedes podrán ver en los films, van a misa, bautizan a sus hijos, se casan por iglesia. De hecho, algunos familiares de la familia Corrione son sacerdotes, son curas, pero sin embargo, ellos son mafiosos despiadados, asesinan, sobornan, prostituyen, roban. En estas similitudes entre las dos películas podemos decir que claramente el hábito no hace al monje, por más que externamente parecería que somos buenos religiosos, la procesión va por dentro y tenemos que nosotros mejorar nuestra conexión interna, amorosa, sincera, íntima con Dios para lograr algún tipo de espiritualidad. Ocurren muchas cosas en la película, como dije, no quiero espoliar, no quiero como arruinarle el film a nadie. Si no lo han visto, lo pueden ver. Quizás ahora pueden verlo con otros ojos, desde otro abordaje, con otra perspectiva, viendo también estos pincelazos de espiritualidad o de lecciones espirituales que podemos obtener de este film. Espero que hayan disfrutado de esta reseña. Es una película donde vamos a ver muchas cosas, cuestiones que tienen que ver con el karma, cuestiones que tienen que ver con la libertad que tenemos y cómo la falta de moral y ética básicamente arruina la vida de una persona. Si ven la película y quieren hacer un comentario en la sección de comentarios aquí en este video, siéntanse libres de hacerlo. Entre todos podemos enriquecernos para conocer más acerca de cómo hay espiritualidad en nuestra cultura popular. Y si estamos atentos, podemos ver con los ojos de las escrituras todo lo que nos rodea. Muchas gracias. Hare Krishna. Hare Bhuvud.